Guantanamera Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Yo canté en el paraíso Y me hicieron un altar Y yo me atrevo a cantar Al mismo Dios si es preciso Adolescimos sin proviso Al que necio y al que sabe Para mí no hay nace grave Yo le meto guerra cualquiera Y si se me vuelve fiel a caballero Cierro y me llevo la llave Yo como candela Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Por mi madre yo siento el aire Hoy me siento bien contento Y de Puerto Rico Traigo un desaire Traigo a Pacheco Imagen, Quintana, Imagen, Miranda Salto, Colombia Esto es la voz Y por mi madre Que esta noche por aquí No hay quien se pase Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De Puerto Rico Ha llegado Cosa buena Aquí Hasta la África lejana De Puerto Rico A mí me enviaron Cosa buena Hasta la África lejana Y yo le canto con ganas Africano, quinchaza Oye mi voz Oye mi canto querido Es el que le canta A un guajiro A un áfrica De jana Quinchaza Saire Por mi todos Están muy queridos Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira, Guajira Mi canto habrá usted escuchar Oye pero mira nena linda Es preciso, preciso cantar Cuando siente el corazón Oye un lindo, mire esa nueva emoción Que te vengo a declarar Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Oye! Oye! Sazona misma, Sazana Que no se muere esto Ahora sí que estamos en salsa Y hablando Los muchachos de la España Compasito! Música 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 Música